El periodo de verano suele ser los meses en el cual los clubes están diseñando las plantillas de cara a la temporada que viene y saben las necesidades que tienen que cubrir, así que suelen ser los meses de mayo-junio los meses fuertes a la hora de captar jugadores. Normalmente una prueba de acceso estaría entre dos, tres y una semana como mucho. Hay clubes que en base a la necesidad que puedan tener y si es de carácter urgente pueden llegar a apurar hasta máximo unos 10 días. A partir de aquí si el jugador no ha encajado dentro de la filosofía del club se descarta para no hacerle perder más el tiempo. Semanalmente podrían pasar tres, cuatro o cinco chavales por categoría. Sí que es verdad que hay lo que nosotros llamamos los meses clave en el cual los equipos están disputando sus competiciones, la parte más importante en el cual ahí no hay distracción ninguna. Pero sí que durante dos meses, sobre todo de Navidad, Semana Santa, periodos previos a verano, pasan muchos jugadores por allí. Normalmente se le hace una situación real en el cual entra dentro de la dinámica del equipo, para sobre todo hacer una comparativa real a las características que tiene el club. Pero sí que es verdad que a los clubes les gusta mucho ver el rendimiento en partido más que en entrenamiento. Así que de entrada sí que se intenta que vengan una semana en la cual puedan verlo en un contexto real de rendimiento. Que al final en entrenamiento esto puedes evaluar, puedes tener una idea, pero al final el rendimiento que buscan los clubes se basa en partido. Primero de todo el nerviosismo, es lógico y normal que un jugador cuando vaya a una prueba esté nervioso, ya que al final es una oportunidad que se le presenta que es muy buena y que al final lo que quiere es realizar lo mejor posible, incluso a veces, que es uno de los mayores errores, realizar más situaciones de lo normal dentro de sus características y a veces lo que hace es que se produzca un error tanto en toma de decisiones como en ejecuciones. Mi recomendación sería que el jugador actuara de la forma más natural posible sin ponerse excesivamente nervioso porque eso al final es lo más complicado, ya que al final el jugador asocia la prueba con una gran oportunidad que se le presenta y es complicado. Suele ser uno de los mayores errores que cometen muchos jugadores cuando van a una prueba, el querer demostrar más de la cuenta, sin saber realmente qué es lo que está buscando el club. El jugador tiene que actuar de la forma, como hemos hablado anteriormente, de la más natural posible y realizando las cosas de la forma más eficiente y productiva posible para el juego colectivo, que al final el fútbol es un deporte colectivo y está el grupo por encima del jugador de forma individual. En base al modelo de juego que necesita un equipo, sí que se buscan unas características de jugador concretas. Por ejemplo, en el caso en el que yo estuve en el Levante, se buscaban centrales de una estatura muy elevada y con una buena salida a balón, aparte de que en el juego aéreo disfrutarán bien, laterales de un largo recorrido... Quiero decir que en base al modelo de juego, los clubes buscan un perfil de jugador concreto y aparte de las características técnico-tácticas y físicas que pueda tener el jugador, sí que se basan mucho en el comportamiento extradeportivo que pueda tener un jugador. Hay muchos jugadores que por carácter o por falta de disciplina no han podido entrar o encajar dentro de ese club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!